educar a la comunidad es uno de nuestros quehaceres diarios hoy en el día de en el día para educar sobre la prevención del dengue estamos aquí en la comunidad del barrio del bosque con el fin de decirle no al dengue recolectar los inservibles en el hogar siempre tener nuestra casa limpia es lo que marca la diferencia somos los guardianes del hogar nosotros luego de la educación que nos dan nuestros caminantes tenemos que estar siempre pendientes a los que tenemos en la casa todos los reservorios que podamos tener en el hogar eliminarlos eso es lo que en este momento salva vidas siempre toda la comunidad barranquillera tener presente que la recolección de inservibles y siempre tener nuestra casa limpia es lo que vale en este momento para prevenir una enfermedad mortal como el dengue